Como ya se indicó, el presidente Peña Nieto inauguró la nueva ciudad judicial en la ciudad de Chihuahua, capital del estado. Y en ese evento, dicho mandatario, se dirigió a los presidentes municipales de todo el país que estaban congregados en el marco de la Conferencia de Municipios 2015, habiendo señalado que las verdaderas transformaciones, los cambios profundos que llevarán a que el municipio, el estado y el país tengan mejores condiciones, implica remar frente a las grandes resistencias que se oponen a las grandes transformaciones. Asimismo, indicó que el compromiso del Estado mexicano es cumplir con el plazo constitucional para que en el año 2016 los juicios orales penales sean una realidad en todo el país. También en su intervención apuntó que el día de hoy el sistema opera de forma parcial en 25 entidades y de manera total en 6. El nuevo sistema de justicia penal es una realidad para 1.512 municipios en los que habitan 76 millones de mexicanos. Por ello, y en ocasión de que se encontraban reunidos en Chihuahua con motivo de la citada conferencia de municipios, el presidente señaló y llamó a los presidentes municipales de todo el país a sumarse al nuevo paradigma de procuración y administración de justicia, la cual indicó debe ser una justicia ágil, eficiente y garante de la ley, a la altura de las demandas de la sociedad y de los retos de México. Abundó también que le daba mucho gusto estar nuevamente en Chihuahua, motivo por el cual quiero saludar al señor gobernador del Estado y agradecerle su hospitalidad a las autoridades locales, a los titulares de los poderes del Estado de Chihuahua y también se dirigió a los jóvenes estudiantes, expresándoles un saludo especial, indicándoles que sin duda su presencia en ese acto les permite recoger mucho de lo que está en el debate nacional y en el debate local sobre distintos temas. También indicó que por un lado nos estamos encontrando hoy aquí con varios presidentes y presidentas municipales que forman parte de esta federación de municipios de nuestro país y que han tenido una reunión de tres días, que hoy concluye y en la que ha tenido oportunidad de tener interlocución con distintas áreas, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Por otra parte, señaló que aquí en Chihuahua se ilustra muy bien lo que queremos se tenga en todo el país en materia de justicia expedita y de manera muy clara. En Chihuahua, cabe señalar, según lo indicó el presidente de la República, es uno de los estados señalados particularmente y en la frontera de esa entidad, Ciudad Juárez, con altos índices de criminalidad, pero que hoy es un ejemplo vivo y un testimonio claro y fehaciente de que cuando hay coordinación de esfuerzos, los índices han disminuido sensiblemente y hoy hay un clima de paz, de armonía y de mejores condiciones de seguridad para la población. Así lo sostuvo el mandatario. También señaló que esto es un resultado de la buena coordinación y de encarar de forma conjunta este desafío, pero esto nos lleva a tener muy claro una cosa. Esta es una tarea que compromete los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno, porque lo que no se vale, lo que no es admisible para el orden particularmente municipal, es evadir la tarea, pretextando no tener suficientes recursos, no tener suficientes capacidades y a veces hasta nadar de muertito y dejar que esta tarea vengan a hacerlo otros. Así mismo se dirigió al Gobernador del Estado y a autoridades de los poderes de esa entidad, indicando que hoy nos invitan a estar aquí en Chihuahua, en la inauguración de este imponente edificio que albergará al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, así como espacios también que habilitarán para el Poder Judicial de la Federación en esta transformación que estamos impulsando para lograr un sistema de justicia penal, ahora oral y adversario. Es decir, verdaderamente estamos siendo parte de una transformación que viene a ser consolidando, que viene consolidando y que tiene plazo y fecha de vencimiento para junio del 2016. El esfuerzo que implica realmente este cambio de modelo y de paradigma es de enormes alcances, así lo señaló el mandatario. Y enfatizó que por qué lograr esto, pues hay una justicia más rápida, más pronta, expedita, transparente, abierta, oral, a quienes tengan acceso toda la población o que pueda ser atendida mediante este nuevo sistema de impartición de justicia. También abundó que eso implica también una mayor profesionalización de toda la cadena de procuración y de administración de justicia desde el ámbito de la procuración con ministerios públicos mejor preparados y mejor formados, desde instituciones policíacas y ministeriales, de jueces, de magistrados, para adoptar este nuevo modelo. El gobierno de la República indicó, ha dedicado para este propósito importantes inversiones en apoyo particularmente a las órdenes estatales para que hagan suyo y aceleren el proceso de implementación de este sistema de justicia penal. Celebró y felicitó al Estado de Chihuahua porque señaló que sin duda esta entidad ha sido uno de los estados que se ha puesto a la vanguardia, puesto que fue de los primeros en impulsar este modelo de justicia oral y abierto. Por ello, felicitó al Estado de Chihuahua y a sus autoridades por tan importante esfuerzo en ese sentido. Señalando y enfatizando que lo que está en la parte de frente a ustedes y detrás de mí, sin duda, es un imponente edificio, como aquí se ha dicho quizás en su construcción, el más grande del país y de América Latina, para albergar precisamente de quienes sabrán de dictar justicia. Por último, indico que no podemos evadir responsabilidad, tenemos que trabajar y dar resultados. Que el gobierno de la República tiene a un aliado permanente y no lo somos solo en la retórica, lo hemos venido acreditando en los hechos, enfatizando que somos efectivamente un gobierno que ha impulsado cambios, que ha impulsado transformaciones, porque creemos en el futuro de México, en el potencial que como nación tenemos. Así terminó su discurso el presidente de la República, Enrique.